¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy haciendo tiempo para recoger a mi esposa. Hace calor y viento en Madrid. Detalle muy importante para este vídeo, no lo olvidéis. Bueno, hoy he grabado un podcast, creo que interesante, porque pedí en el podcast anterior, pues pedí la experiencia de los usuarios con vuestro smartphone. Como comentaba, que no somos conscientes por la rapidez con la que cambian todas las cosas, pues no somos conscientes de los cambios que estamos asimilando en nuestras vidas. Y la pregunta que yo os hacía era, ¿cómo te ha cambiado el smartphone la vida? Y aunque un poco buscaba esa experiencia, ese chascarrillo, esa historia, al final, bueno, no sé si voy a quitar los cuatro indicadores, o sea, lo voy a quitar para que no os moleste, al final me encontré con dos historias, las del amigo Daniel, las del amigo Javier, de dos usuarios, dos MIGs que utilizan de manera intensiva sus smartphones, pero cuidado, siguen una escuela de pensamiento MIG muy definida. Y la escuela de pensamiento MIG que siguen consiste en que tú no necesitas pagar más para tener más, sino que necesitas pagar lo que necesitas para tener, estar cubierto y más. En el caso de uno de estos oyentes, pues tenía el Xiaomi Mi A1, el teléfono denostado por el señor Rupert Dax, con el que está muy contento. Y a lo mejor pensaréis, bueno, el Xiaomi Mi A1 quizá no sea, pues un smartphone con muchas prestaciones. Pues no, no, no. Estamos ante el típico perfil de usuario que utiliza mucho su teléfono. Es más, que tiene su vida en su smartphone. No solo su correo, su vida social, sino su música, su entretenimiento, su todo. Este usuario practica senderismo, una afición que le gusta, y no solo practica senderismo, sino que además es un creador de contenidos. Y esos contenidos que él publica, los crea con su Xiaomi Mi A1, que es un teléfono con Android One muy económico. Para lo cual utiliza distintas herramientas y aplicaciones desde un mapeado en tres dimensiones en relieve de la ruta que está siguiendo. Y puede seguir a lo largo de la orografía del terreno, cómo ha ido recorriendo, serpenteando todos los lados hasta llegar y volver. Y todos esos vídeos que tiene en su canal, en su canal de YouTube y en su blog, pues todos están creados con su smartphone. Y claro, yo cuando veo estas cosas se me caen dos lagrimones. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene smartphones muy superiores, tienen iPhones, tienen Samsung de gama alta, que son las dos marcas rivales, y aunque tienen esos smartphones con una potencia colosal, sin embargo, no están creando contenidos, están consumiéndolo a duras penas y el resto del tiempo lo pasan cotorreando. Bien por vosotros, amigos MiG. Para mí, el smartphone es la evolución natural de nuestras computadoras. Si en lugar de computadoras estuviéramos hablando de biología, diríamos que nuestros pesados, masivos, ineficientes energéticamente peces han empezado a adelgazar, han cortado su cordón umbilical que le unía al router a la línea eléctrica y han sacado, no alas, pero han generado su propia batería, se han vuelto todo pantalla y ahora mismo, lo que antes era un pesado PC para navegar por Internet, descargar cosas de Napster, escribir textos y escuchar música, o quizá alguna película, dependiendo de la época en que compraste ese PC, ahora todo eso lo haces con tu modesto smartphone. Además, vivimos en una época en la que la conexión a Internet ha pasado de ser algo privativo. En este canal, en Vidas en Red, me habéis visto llorar por las esquinas hablando de cómo en otros países tienen tarifa plana GPRS y aquí en España nos cobraban un dineral por el kilobyte, ¿os acordáis? Cuando las conexiones eran a través de WAP y te decían, no, no, conéctate a través de Internet, a través de nuestro portal Emoción y nuestro operador de telefonía móvil lo único que quería es que nos conectáramos a un portal WAP del operador donde había cuatro noticias y podías pagar por algún politono. Las cosas han cambiado y han cambiado a mejor. Recientemente he estado buscando smartphone, ¿no? Pensando quizá en el sucesor de mi de mi querido Note 8 con el que llevo ya pues no sé si van a ser dos años veremos si hacemos un tercero, un cuarto lo que dure o lo que yo me aburra pero que es un teléfono que me está permitiendo crear contenidos porque tiene una cámara muy buena aunque ahora estoy usando la cámara 360 de Samsung pues la Samsung está GR360 pero bueno, ahí está y funciona y funciona bien funciona más que bien y además pues intento darle una vida una vida una vida que que otros pues otros no le dan a sus teléfonos voy a colocar aquí que estoy un poquito mejor así que amigos no se trata como decía uno de esos oyentes no se trata del teléfono que tienes esto es una gran frase se trata de lo que puedes hacer con tu smartphone y lo que yo te pregunto a ti es ¿qué puedes hacer con tu smartphone? todos recordáis ese documento fundacional de Vidas en Red que lo tenéis en vidasenred.com ese documento fundacional donde un usuario de una PDA Sony Clie UX50 hablaba de todo lo que hacía con una PDA que ni siquiera tenía conexión a internet bueno, sí vía wifi que ya era un adelanto en su época y desde que sonaba la alarma hasta que se acostaba era una aplicación tras otra y no hablamos de aplicaciones lúdicas hablamos de aplicaciones útiles que bueno, bueno entretenían su vida también había aplicaciones de entretenimiento pero que también le servían para hacer su trabajo manejar su agenda y poder pues ser productivo y ser más útil necesitamos hacer esa reflexión una reflexión en la que pensemos cómo utilizamos la tecnología y busquemos sacarle un mejor partido amigos esto es Vidas en Red y yo soy Converso hasta pronto y yo soy Converso